Alessia Challenge. Alessia Challenge. Aquí están. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una Alessia Challenge. Vamos a acompañarle aquí como de costumbre. El día de hoy les traemos una rutina buenísima para todo el cuerpo y lo vamos a hacer solamente con una pesa rusa y solamente vamos a hacer cuatro ejercicios diferentes, 12 repeticiones por ejercicio, cuatro rounds, ¿ok? El primer ejercicio que vamos a hacer se llaman KB Swings. El ejercicio consiste en mover la pesa de abajo hasta arriba de tu cabeza utilizando el impulso de tu cadera. El primer paso es agacharte, doblar tantito las rodillas y al momento de subir utilizar el movimiento de la cadera para impulsar la KB hasta arriba de la cabeza. Abajo y hasta arriba. Abajo y hasta arriba. Recuerda mantener siempre el abdomen contraído, las piernas fuertes, sacar el pecho y poner fuerza en todo el cuerpo. El segundo ejercicio son deadlifts o peso muerto. ¿Listo ya aquí? ¿Listo? Este ejercicio sirve para fortalecer el abdomen, los brazos y la parte baja de la espalda. Estás sacando el pecho, abdomen fuerte, subes. Recuerden siempre sacar el pecho, no te apoyes en la rodilla para subir y así. El siguiente ejercicio que vamos a hacer son los side lunges. ¿Estás lista ya aquí? Estoy listo. Dale. En este ejercicio es bien importante aprovechar el swing del movimiento porque realmente trabajas todo el cuerpo, desde que bajas con las piernas, pones fuerte el abdomen, trabajas el abdomen a la hora de subir, calas con los brazos hacia arriba. Es muy completo, realmente quemas muchas calorías y utiliza el impulso. Subes y otra vez. ¿Cómo te sientes, Jackie? ¿Cómo vas? Pues ya, ya, ánimo. Ya vamos por el último ejercicio. Ya me ganas. El último ejercicio van a ser sentadillas con curls de bíceps y prespilitar arriba de la cabeza. ¿Estás lista? Estoy listo. Vamos a ver. Para realizar este ejercicio tienes que tener las plantas del pie bien pegadas al suelo. Cuando subas, aprietas la pompa utilizando la fuerza externa y así hasta hacer 20 remediciones con los dos brazos. Eso fue todo por hoy. Gracias a Solo Los Más Fuertes por prestarnos sus instalaciones. Recuerda taggarme en mis redes sociales como Disfruten esta rutina y nos vemos en el próximo Alesia Challenge. Bueno, Roger, chiquito, hazte para allá. Hazte para atrás. ¡Muchos amigados! ¡Alesia Challenge! ¡Bravo, Alesia! Y la tarea para Alesia Challenge será convencer a Jackie para que nos acompañe en el estudio. Jackie Angley. Ok. Próxima semana será su nuevo challenge. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Le vamos a dar una cápsula más y la oportunidad de que vaya usted a la Ciudad de México a participar en el programa completamente en vivo de Es Show. ¡Bravo, Alesia! ¡Bravo! ¡Qué momentazo, Alesia! ¡Guau, Alesia! ¡Guau, Alesia! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Llegando tan lejos tan pronto. Ya sé. ¡Vertudo, Tlaxiades! ¡Qué preñazo! Estar en la Ciudad de México haciendo un evento para allá. Bueno, pero va a ir Roger, ¿no? ¡Claro! Va a estar en la ciudad. Tenga usted por seguro que Roger va a estar ahí. Perfecto. ¿Trato hecho? Trato hecho. Jackie, no me falles. Gracias. Pero aquí, el próximo lunes, please.